Hola, ¿qué andas aquí? Aquí estoy botando el espalón, que está peligroso, a ver, ¿qué tiene aquí? Sí, 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 acá. No, pero ya que sí. Sí, está peligroso y ahí pasa el camino. Sí, es cierto, está peligroso. Está peligroso, vale, está en el final. Sí, bueno, ya pasa el camino. Pero acá se aprende. Sí, acá es el camino. ¿Y qué andas aquí? No, pues ya, la pasea. Sí, quería verla. ¿De ver? Sí, ¿y está bien? Sí, también. ¿Y dónde te lo encontramos aquí? Sí, aquí hay adentro. Está peligroso ese par de y le podía poner algo a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No te lo pidió? Sí, yo le quería a ver, la semana me quería verlo. Bien. ¿Y el vez de esto? ¿En el cuarto con el cuarto? Sí, teníamos bastante, teníamos que tener una manoeira. Sí, teníamos bastante, para mí es bastante cierto. ¿Pero? Me llaman. Pues sí, teníamos bastante. Uy, cómo está el cabello? No quería interrumpir lo que estaba haciendo. Nuestra alguien me interrumpía. No, yo no me interrumpía, porque él me interrumpía. Creo que estaba haciendo algo para ir a alguien. De cualquiera de las personas que fueron por acá y a alguien me interrumpía. Sí, pero, no, 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 nada, nada. Porque era la quería de él y quería papir. ¿Se acabe? ¿Esta es como esta? Sí, grande ¿Pero cómo era? ¿Se acabe? ¿Pero no se rompió? ¿Pero...? ¿Ya está fiel? Si, ya cae el robot Va, está bien Me voy a parar por aqui porque esta peligroso Me voy a caer ¿Tienes que hacer antes? Sí. Venga acá, venga. Y le voy a quedar casi acá, eh. ¿Qué? No me voy a escuchar. Está podrido el pan. ¿Algo? Sí, tengo que saber. Y ahí tienes que bajar todo esto. Todavía no sacan teléfonos, ¿no? No, yo no. Ay, este es el pechito para llevarlo a mí. Sí, yo no leo. El problema que se vea, a acceder a alguien. ¿Esto o no? No, no, no. No, no. ¿Viva preciso? No. No tanto. ¿Tú ves que parezca una rama? Sí, porque a las calles se sienten, se vea. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, bueno, no. Me dijeron que usted no le había dicho nada, yo me sobrepasé un poquito, supuestamente, bueno, ya se sobrepasé un poquito, pero no a Amando, a usted me sobrepasé un poquito, un poquito, y entonces, pero ahora, pues sí, porque la gente entró por ahí, dijo, me quiero disculpar, y yo a buscarla, voy, tal vez la hay, a buscarla, no sé, Ah, pues vamos, entonces, porque yo me la voy a conquistar, que no la conquisto, yo me la conquisto, yo me la conquisto, yo me la conquisto, yo me la conquisto, cuando, pues pari y ya no, y entonces usted quiere conquistarla con el po, dice que sí, pero hay que saberlo, pero no va, claro, yo ya va, yo le voy a ganar en esta, usted nombre Carmelo, si, yo se lo voy a bajar ahora, ¿cómo va a ser, porque? Ya, a ver, apostemos 10 dólares y quieres, si yo se la gano. Yo aposto 20. Apostemos los 20 a 11, pues. Yo estoy seguro que le voy a la madre. Vamos a ver quién gana. Ya, vamos a ver entonces. Vamos a ver quién gana. Vamos a ver si la llamo entonces, pues. Vamos, pues. Vamos. A ver si no la llamo. Vamos a ver. Vamos a ver si la llamo. Vamos a ver si la llamo. Ya va a ver si la llamo. Ya va a ver si la llamo. Ay, si. No, perra. Yo ahí le gano. Ay, yo. Bien, a ver si la llamo. Porque yo le apuesto. Yo le apuesto. Yo le apuesto. Porque apuesta. Apuesta, ojo. 10 dólares para cuándo? 20. 20, póngale que yo apuesto. Ahí usted. Apuesta a 10. ¿Tú? Bien, pero hoy va. 20 a 20. Sí. A ver que hoy sí. Que gano. Que gano. Oye, de verdad. Tarde. Tarde. Hay que ver la aplicación. Le apuesto. Es culpa. Tarde. Porque. Esto ya va vendiendo. Tarde. Yo me sobrepasé un poquito. No, no. 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 No. No, no. Sí, pero no. No lo voy a volver a hacer. No. y no tome nada, usted es normal, digo, por qué? ¿Qué es lo que está diciendo así, hombre? La afectada es que ella se siente mal. No, no, no. Por eso le digo, no, disculpa. ¿Qué le pasa? Es que ella se siente mal, mire. Ella está, déjela. No lo lleve. Está afectada, es ella. Sí, no, está mal. Sí, pero usted está queriendo sobrepasar también. Yo no le doy nada, yo solo estoy viéndola ahí, nada más, que usted está peleando. No, ajá, pues usted tiene buena, mire. Yo la estoy defendiendo nada más. Ah, no, así es, digo, con el paciente. No, pero como le digo, que... Pero no, también le falta un respeto ahí, el respeto para la prueba le dio a mí. Y la culpa, mire. No, no, no. Pero ella es que es culpa de ella. Dijo, hay que ser culpa que ella no está ahorita, y nosotros no tenemos la culpa que ella tiene que mal. No, no tiene culpa de nada. No, es que es culpa mía. Pero como yo... Sí, un error, digo. No, 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 no. Pero como ella estaba vendiendo sandía, ¿verdad? Entonces yo le dije, ya te vendió sandía, y luego le toqué sandía, ¿verdad? Y entonces... Y yo le puse a decir una cosita allí, ¿verdad? Sí, pero ella, ella no lo ha dado. No, menos que peleando. Ajá, pero hay disculpenme. Hasta ahora vienen a pedir disculpas. Sí, está bueno, porque hasta ahora nos juntamos, yo quería ver a ustedes, digo, pero... Venga, para cámbico, ¿no? ¿Qué se hace? No, es nada más va a pasar eso. Ajá, nada más va a pasar eso. ¿Por qué lo hizo entonces, pues? Dije, hay veces como traiguitiado. Sí, por eso. Yo, como que yo me lo hice. Esto es como carajo. Tú me despertías allá, venga por la calle y me lo entras ahí. Un día no entras bien, ¿no? Ajá, yo tampoco, nunca le voy a gastar el respeto. No, ni yo a usted, sí, porque yo no respeto. Yo no sabía. Es lo más claro, yo no sabía. Pero bueno, ya saben. Ajá, no, sí, pues ya sé, digo, porque yo no sabía nada de eso, digo. Ajá, y ahí, mi disculpa. Pues, fui equivocadamente, va. Exivocadamente, digo. Pero bien, esto no va a sobrepasar, dijo. Ajá, y ahí, mi disculpa. Pero nosotros no tenemos la culpa de que se han de tomar eso. No, tampoco. No, no tiene disculpas. Dijo, pero hay mil disculpas en eso. Dijo, y no va a solucionar pasar más. Ajá, solo. Quería ver, digo, a los dos quería platicar más. No era nada despacio, pero entiéndanse bien las cosas, entiéndanse. No, platicando con la disculpa. Los países están para discutir. Ajá, no, pero... Entendlos. Usted le está pidiendo disculpas, ya no las aceptan. Ajá, no las aceptan, pero como... Yo le digo, no va. Por eso, yo le llamo. Ajá. Usted le tiene que pedir disculpas a él. No, ajá, pues sí, eso sí. Yo le estoy bueno. Ajá. Y él tiene que... Sí, pero... Tiene que entender que... Él tiene que entender que usted andaba un poquito pasado. Atravizado, sí. Con un poquito uno que tome, ya uno ya no anda bien, pues. Sí, pero tenía culpa de eso, porque usted quisiera sobrepasar conmigo también, como quería. Pero, pues sí, esa es la que uno por andar tomado, va. Ajá, por eso dijo no. Usted dijo, no tiene una maldita, porque no va a poder pasar, pues. Pues sí, pero sí, intentó sobrepagarle con ella. Sí, pero... La mujer me dijo que la intentó tocar y... Ajá, pero como acuérdese, tiene una traguitiado. Traguitiado no es lo mismo, ¿no? Pero yo culpa de ella, ¿qué culpa tiene? Ajá, le dijo ella a usted. Sí, ella me dijo que no le había gustado. Ajá, pues sí. Sí, yo ya donde sorprendí un poquito de la que me fue pasando el gol. Lo malo lo quise, va. Que tengo que pedirle disculpas a ella, sí. Sí, pero... ¿A ella es como usted? No, no, pero... ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Sí, a mí me tienen que ir, la deje. Que me disculpe a usted, sí. Porque... No, pero... Sí, pero... Tiene que pedirle disculpas a mí también. ¿Cómo usted no? 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 Sí, que él le disculpa porque yo era traguitiado, sí. ¿Me entiendas? Y entonces... Es que uno hace traguitiado, hace un poquito, sí. Sí. Ajá. Lo tiene que pedir disculpas a los dos. Ese es que a ella, pues sí. Lo tiene que pedir disculpas a los dos. Bueno, pues entonces, ¿verdad? ¿Cómo no se puede pedirle a él? A mí, pero a él. Entonces, yo... Con él le pidió disculpas. No, pero... Sí, ella se sintió mal y le dije... No. Sí, eso... No, pero... Pero... No, deje, déjelo, déjelo. Y tiene razón, porque lo que me perdió fue a mí. Ajá. Me tenía que pedirme disculpas. Ah, bueno, entonces quiere decir que no quiere que la defienda, entonces. No se trata de eso, pero a mí me ofendió. Yo aquí, yo aquí, defendiéndola con él, hasta discutiéndome, teniendo problemas con usted. Y usted ahí estaba... Sí, yo le agradezco, pero a mí me ofendió él. Bueno, pues entonces, ahí vea cómo hace. Si usted quiere arreglar los problemas, todos los arreglan los que usted. Oye, ¿ustedes dos quedan de ropa? Lo tocan, ahí sí. Porque usted sabe que él ya le fue a mi culpa. Sí, pero usted se le está todavía a mí, cuéntame cosas. Sí, pero yo también creo que él se le está insinuando. Pero aún me tiene a mí, que yo sé que yo la voy a cuidar. Pero también lo mismo quiere hacer, así que no le ocurre el tema también. Yo quiero hacer algo al frente. Oye, porque yo tengo una cosa, la verdad, que yo sí... Yo no soy un poco bien, pero a que yo, como quiera, dijo... Claro, hija. Él no lo va a valorar. Bien, como que no. Y usted tampoco. ¿Cómo le va a andar valorando? Valorando. Ninguno de los dos, no sé por qué, bien agarrados, vienen ahí los dos a querer... Vámonos para allá. Dejemos a este mujer acá. Yo no tengo nada, quiero hacer ninguno. No lo tengo usted. Por cierto. Vámonos. Y usted creo que es un gran sinvergüenza porque no he pedido disculpas. Y todavía es un mucho jefe y usted todavía se me meto a sacar. No, es como es así. Él sigue. No, es cierto. No, 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 es cierto. Sabe que mejor me gusta. No, 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 no. Sí, mejor porque Maite también y sí es sinvergüenza también. Mire pues, les voy a contar algo digo. Yo le estaba haciendo cosas allí y yo sé que a usted no le gustaban. No, claro que no, usted sabe que no me gusta. Yo me lo estaba insinuando. pero es para que ese Lule no le siguiera diciendo nada, porque él hasta apostó conmigo que él sí iba a quedar con usted y todavía iba a pedir disculpas al viejo descarado y yo como amigo suyo yo le cuento esto porque en verdad la quiero y no quiero que ese se ande sobrepasando con usted gracias entonces por haberme defendido en Maitre porque si me hubiera quedado solo con él, a ver qué yo sé que él era sobrepasado y le hubiera hecho a ver qué cosas sí, es cierto porque usted sabe que es una gran persona y vale muchísimo gracias entonces por pensar en mí por ayudarme ahí para que ese señor se fuera porque la verdad sí sentí un poco incómodo que llegara ahí sí, quedó tan raro que por su cárcel anda insinuando, viendo que él y todavía apostando y me dijo así, mira le he puesto 20 dólares que yo me quedo con ella ¿y usted qué le respondió? y yo le respondí está bien, le dije yo, lo he puesto pero también usted entonces yo le dije eso para que él ya no lo molestara mucho seguro que por eso fue por eso fue porque yo no quiero que le pase nada a usted va, está bueno entonces por eso yo siempre la lo voy a venir defendiendo de él porque se le echa a ver que él pues anda no sé tirando ahí la pista por eso sí, es cierto usted sabe que yo le quiero mucho y la quiero muchísimo sí, igual tu amistad es muy bonito y la verdad gracias por llevarme a hacerme ese señor ahí de nada usted sabe que yo le quiero muchísimo ¿qué dices si vamos a caminar más adelante? vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar ay que ese señor de verdad que no pasa sí, la verdad sí esa forma es muy bien y lógica como que antes de hablar sería desplazarse todo igual yo acepté lo que me dijo él para que que quiere señora a ver que es lo que piensa la verdad no le haya sentido yo no sabía quién se había sobrepasado sí, lo intentó hacer pero tampoco me iba a dejar por eso la miedo la señora apuestando y todo ahí por mí ¿cómo que yo puedo hacer algo por eso? sí, porque imagínate me dice no, te vamos a apuestar y ya yo sé que te la gano yo le compré la sandía aquel día ella me rechazó sí, pero la compré la sandía porque estaba vendiendo donde fui vendiendo yo para qué pensar esas cosas ella me rechazó pensé que en el fondo me dice si está algo por mí le he puesto 20 dólares qué arco, ¿qué arco? es de ver que las personas sí son descaradas en realidad porque lo que él trató de hacer todavía llega ahí con su carita de un mil y todo es que mira es que esa es un tipo de personas que no sé que andan con una y quieren andar con otra y o no ¿cómo cree que van a andar con una y otra? no sé, ¿usted ya como que ya? no, yo le digo que si no, mi amistad así que como le dije de aquí en adelante tendrá una persona que siempre la va sí, gracias por tu amistad la verdad es muy buen amigo y sí, este mi amistad igual la puede tener pero mi amistad claro que sí yo sé que sí usted también puede tener mi amistad es que le pasa ¿cómo de qué? ¿por qué me tienen las olas o si le dan tanto a mí? ¿por qué pasa? ¿la mitad así es? no, no estoy pensando ustedes que eso lo pasan bien hablando de otras personas que igual también no, ya ustedes ya saben no, ya